En este tutorial vamos a hablar de agrupamiento y en particular de la técnica que se llama K-Means, K-Medias en español. Vamos a abrir RapidMiner y vamos a abrir un nuevo proceso. Aquí en tutoriales hay dos folders, uno de datos y uno de programas. Cuando ustedes quieran correr un programa sobre agrupamiento, sobre agrupamiento, sobre agrupación, sobre agrupación logística, no van a tener que diseñar los programas desde cero porque los programas van a estar construidos aquí. Lo que voy a hacer en estos tutoriales es que les voy a mostrar cómo se construyeron todos los tutoriales que aparecen en este folder. Vamos a comenzar con K-Means básico. Le vamos a dar doble clic, lo que carga el programa lo hace visible para nosotros. Tiene cuatro operadores, el programa de K-Means básico. Un operador para leer datos, un operador para normalizar, un operador para estimar el modelo de agrupamiento y un último operador para evaluar el desempeño de ese modelo de agrupamiento. Voy a comenzar desde cero. Les voy a mostrar todos los pasos involucrados en construir este modelo de agrupamiento. Vamos a cerrar aquí el programa y vamos a abrir datos. Vamos a analizar esta base de datos, una base de datos Benchmark. Es la base de datos de las flores de iris. Fue analizado por primera vez por Ronald Fisher, el padre de la estadística. Y déjenme mostrárselos, déjenme correr el programa. Ahí están realmente lo que son. Son tres tipos de flores. Las clases de flores se llaman cetosa, versicolor y virginica. Y lo que tenemos para cada una de ellas, tenemos 150 flores aquí de tres clases distintas. Lo que tenemos para cada una de ellas son cuatro medidas. Sobre la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Y basados en esas cuatro medidas, vamos a tratar de descubrir una estructura, descubrir grupos de los datos. Noten, en este caso en particular, sabemos que hay tres clases de flores. Pero vamos a pretender que no lo sabemos y vamos a buscar la estructura simplemente analizando estos cuatro atributos. Agrupamiento es un ejemplo de data mining supervisado. No hay una variable dependiente que nos guíe en el proceso de aprendizaje. En todo el programa que voy a discutir ahorita, esta primera columna va a ser completamente ignorada. Entonces vamos a regresar al área de diseño. Y déjenme regresar un segundito aquí. Vean los resultados. Si vamos a estadísticos y comparamos medias. Las medias son no dramáticamente distintas, pero son bastante distintas. La media para el ancho del pétalo es 1.19 y para la longitud del sépalo es 5.84. Entonces estas distintas variables están medidas en unidades distintas. ¿Qué means es un algoritmo basado en distancias? Entonces lo que queremos realmente es que las distintas variables compitan en los mismos términos. Que no sean dominados por la variable que está medida en las unidades más grandes. Eso ocurre a menudo si no tomamos el siguiente paso, que va a ser normalizar los datos. Ya les voy a explicar qué es exactamente lo que hace. Normalize. Ahí está el operador de Normalize. Lo vamos a poner aquí inmediatamente después. Y déjenme poner un stop aquí para que lo vean. Corremos. Ahí están los datos originales. Ahí están sus medias. Y sus deviaciones estándar. Y ahora viene este segundo operador que se llama Normalizar. Aquí el método de Normalización, el Default, es exactamente el que necesitamos. Que es la transformación Z. Que es restar la media y dividir entre la deviación estándar. Hay otros métodos, ¿verdad? Transformar a un rango, transformar a una proporción. O el rango intercuartílico. Pero la transformación Z es la que necesitamos hoy. Entonces vamos a correr. Vamos a continuar. Y noten lo que ocurrió. Ahora, para cada columna, calculamos la media y la deviación estándar. Y a la columna original le restamos la media y dividimos entre la deviación estándar. Entonces, si vamos a estadísticos ahora, vean, todos tienen la misma media de 0. Y todos tienen la misma deviación estándar de 1. Entonces, cuando ahora calculemos distancias, las cuatro variables, ahora están compitiendo en los mismos términos. Ese es el objetivo de normalizar. Ok. Después de normalizar, ¿qué queremos? Queremos hallar realmente los grupos. Y vamos a utilizar un algoritmo que se llama K-Means. Y lo vamos a poner inmediatamente después. Ahí está K-Means. Y de K-Means sale el modelo de Cluster. Y también sale, si queremos, la base de datos, la hoja de datos. ¿Cuáles son los argumentos para K-Means? Básicamente uno es el número de grupos que queremos descubrir. Y recuerden, con anticipación no sabemos cuántos grupos hay. Así que lo que vamos a hacer en la práctica es que vamos a probar 2, 3, 4, 5. Y el criterio que vamos a utilizar para decidir cuántos grupos, con cuántos grupos nos vamos a quedar, es un criterio de conveniencia. Vamos a discutir más esto en clase. Aquí tenemos dos grupos, entonces. Es una buena idea utilizar este algoritmo realmente para encontrar buenos valores iniciales. Así que le vamos a hacer check ahí. Entonces, ahorita hemos instruido a RapidMiner a que nos encuentre dos grupos. Así que corramos el programa. Ya no necesitamos parar acá. Le vamos a quitar el stop. Ahora va a ir directo al final. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ¿qué nos dio? Nos dio la hoja de datos. Noten, normalizada, ¿verdad? Toda restada a su media y dividida a su división estándar. Pero noten que apareció una nueva variable que se llama Cluster. Y comenzamos a contar de cero en Computer Science. Ahí está el Cluster 0 y ahí está el Cluster 1. ¿Qué más obtuvimos? Realmente obtuvimos esta pestaña realmente donde vamos a tener datos sobre el modelo de Cluster. ¿Qué hay acá? Hay un Folder View. Ahí tenemos, recuerden, tenemos dos grupos, ¿verdad? Cluster 0 y Cluster 1. Y aquí dentro de cada uno de estos foldercitos tenemos los IDs de las observaciones que pertenecen a ese grupo. gráfico, centroides, esta tabla es útil porque, miren, tenemos dos grupos y tenemos las cuatro medidas. Entonces, vamos a ver, ¿en qué se diferencia el Cluster 0 del Cluster 1? Bueno, en cuanto a la longitud del sépalo, el Cluster 0 tiene la longitud más pequeña. El Cluster 1 tiene la más grande. Recuerden, aquí estamos comparando unidades normalizadas. Así que todo lo que vamos a decir está por debajo, está por encima de la media. Para el ancho del sépalo, el Cluster 0 es más grande y el Cluster 1 es más pequeño. Es más fácil, de hecho, utilizar este gráfico a continuación, el Plot, porque aquí podemos ver lo que es diferente en cuanto a los dos grupos. Aquí tenemos el grupo rojo, que es el Cluster 1, y tenemos el grupo azul, que es el Cluster 0. Entonces, ¿en qué se diferencian? Si tengo que hablar del grupo azul, tiene una longitud del sépalo bajo, pero tiene un ancho del sépalo grande, y ahí es bajo en cuanto a el ancho y la longitud del pétalo. Así se diferencian los dos grupos. ¿Ok? Volvamos al área de diseño, y ahora vamos a agregar un operador adicional, que va a ser un operador para evaluar el desempeño de este modelo, y lo vamos a poner aquí al final. Ok, aquí tengo el nuevo operador, es el operador para evaluar el desempeño del Cluster, del algoritmo de agrupamiento. Aquí tiene dos entradas, una que dice EXA, viene de EXAMPLE, y una que dice CLU, CLU. Este es el modelo de agrupamiento. Entonces, ¿qué sale del operador de Cluster? Sale dos cosas. De arriba sale un modelo, así que modelo a modelo, y de abajo sale un SET, un EXAMPLE SET. Entonces, este va para arriba. ¿Y qué podemos sacar del operador de desempeño? El desempeño. Pero también podemos sacar la hoja de datos, ¿verdad? Con clasificadas. Y podemos echarle un vistazo a el modelo de agrupamiento. Entonces, tenemos dos grupos, y ahora corremos. Entonces, ahí tenemos la información que tuvimos antes, ¿verdad? Tenemos dos grupos, Cluster 0 y Cluster 1, con 50 y 100 miembros, cada uno de ellos. Tenemos la tabla de centroides. Tenemos el gráfico, el gráfico de paralelas coordenadas. Así se llama este gráfico. Tenemos la hoja, con todas las variables normalizadas, y con el nuevo atributo, es un atributo especial, que se llama Cluster. Si vamos a estadísticas, lo van a ver. Es un atributo especial, aquí está en amarillo. Y ahí está, ¿qué tipo de atributo es? Es un grupo, es un Cluster. Y finalmente tenemos el vector de desempeño, que lo que va a hacer es calcular la distancia promedio de cada uno de los puntos en la base de datos a el centroide del Cluster al que están asignados. Entonces, en el caso de K igual a 2, que encontramos dos grupos, la distancia promedio es 1.47.3. No le hagan caso al número negativo, porque las distancias son positivas. Ok, entonces, ¿qué más? Regresemos al área de diseño. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Y qué es lo que vamos a hacer cuando estamos tratando de hallar la estructura de Clusters. Vamos a probar distintos valores para acá. Entonces, ahora vamos a probar 3. Vamos a volver a correr. Entonces, ahora nos va a dar la información para 3 grupos en lugar de 2. Y noten, nos dice, ahí están los 3 grupos. Primer grupo tiene 56 elementos, 44 y 50. Ahí están los centroides. Ahora son 3 los grupos que estamos comparando. Cluster 0, Cluster 1 y Cluster 2. Y tratemos de interpretar la diferencia entre los Clusters. Noten, el Cluster rojo, longitud de cépalo bajo, ancho de cépalo grande, y ahí bajo para las dos variables de pétalo. Los otros dos grupos son como la misma cosa, pero versiones de la misma cosa. No sé si me explico. Suben aquí en Cepal Length, el verde más que el azul. Caen en Cepal Width, y después suben en cuanto a pétalo. Vamos a ver la hoja de datos. Ahora tenemos, siempre tenemos la nueva variable Cluster, pero ahora tenemos 3 posibilidades. Cluster 0, Cluster 1, Cluster 2. Y el vector de desempeño. Noten, antes teníamos cuando K era igual a 2, una distancia promedio al centroide de cada grupo de 1.47, ahora tenemos de 0.92. Así que se ha reducido esa distancia. Eso es natural. Ahora tenemos más parámetros explicando el modelo. Aquí voy a parar este tutorial sobre agrupamiento con K-Means.